Nunca había probado un pan de huevo tan delicioso y fácil de hacer. Para esta receta vamos a necesitar unas rebanadas de pan. Comenzaré quitando el centro de estos panes con la ayuda de una taza. Para continuar, voy a cortar unas ramitas de cebollino. La cantidad es al gusto. Por cierto, cuéntame en los comentarios dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Rallaré queso mozzarella. Luego, en una sartén, voy a agregar una cucharadita de mantequilla y voy a revolver hasta que se derrita. Ahora le voy a agregar una rebanada de pan. Y en el espacio que hicimos en el medio, le voy a agregar un huevo, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, un poco de cebollín y lo voy a revolver. Después añadiré el queso mozzarella y la parte que le quitamos al pan. Aquí, voy a dar la vuelta para freír el otro lado. Y si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Voy a repetir este proceso con todas las rebanadas de pan que tengo aquí. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en su familia les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. ¡Mira la maravilla que queda! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video